En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues ya con la visita de su santidad al Papa Francisco, a varios países de Sudamérica, países que ahora están dirigidos por gobiernos socialistas, han surgido dudas en los medios de comunicación, ¿verdad? Sobre la postura de la Iglesia ante el socialismo. Entonces, aparte de que no haya dudas, les repito lo que les cité en un sermón en octubre del año pasado, sobre la enseñanza social, la doctrina social de la Iglesia, entonces, en contra del socialismo. Entonces, que es la verdad católica basada en la revelación divina y también en la ley de la naturaleza. Diciendo así, acuérdense que la fe católica nunca se cambia. Y la fe católica, con respecto al socialismo, en las palabras del Papa Pío XI, es la siguiente, aun cuando el socialismo, como todos los errores, tiene algo de veredero, en sí algo de veredero, cosa que jamás han negado los sumos pontifices, se funda sobre una doctrina de la sociedad humana propia suya, opuesta al verdadero cristianismo. Socialismo religioso, socialismo cristiano, implica en términos contradictorios, porque nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. Entonces, esa es la enseñanza católica. Y vamos a meditar hoy, o repasar, el por qué el socialismo es intrínsecamente malo contra la naturaleza humana y, por ende, condenado por la Iglesia católica. Y, primero, pues, admitamos, la verdad que contiene, o el contexto histórico en el cual surgió el socialismo, como cierta reacción en contra del abuso del capitalismo. Entonces, es decir, que aunque cada uno puede ganarse lo suyo y poseer propiedad de bienes privados, sin embargo, el uso de sus bienes debe de ser siempre para el bien común. Esa es la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Y ustedes saben que desde la revolución protestante, luego la francesa amazónica, entonces, descentronizamos a Cristo como rey de la sociedad. Y ahora, pues, tenemos un concepto de la política y de la economía que no incluye la moral. Entonces, es un capitalismo sin frenos morales, que no más, que es básicamente la codicia. Como dice la palabra de Dios, la causa de todos los males, que tiene como consecuencia dos pecados que claman al cielo para venganza. En adición del homosexualismo y la matanza de los inocentes, hay también la opresión de los pobres y de fraudar a los obreros, no dándoles el justo sueldo por su trabajo. Esos son pecados que vemos en el Antiguo Testamento, cuando los egipcios oprimieron como esclavos a los israelitas. Su clamor llegó hasta los oídos de Dios en el cielo, ¿no? Entonces, requiriendo venganza. Entonces, eso es el contexto de reaccionar. Entonces, y el socialismo se propone como una solución, diciendo que el gobierno debe de apropiarse todo así, entonces, quitando la propiedad privada, entonces, y termina siendo, pues, el mismo error materialista, ¿verdad? Que busca nomás la felicidad del hombre en los bienes materiales, que se basa en la envidia por un supuesto conflicto de clases, que es un conflicto en sí por tener diferencias en las clases sociales, y también engendra la misma codicia, proponiendo a los pobres que van a ser felices si tuvieran más bienes materiales. Entonces, de vez es la solución verdadera, que es la caridad cristiana, que reconoce las diferencias entre las clases sociales, y que inspira a todos a cooperar para el bien común de todos. Entonces, repasemos la enseñanza católica, tomando en cuenta que es por la envidia que el pecado entró en el mundo, la envidia de Lucifer, ¿no? Y de Adán y Eva, que quisieran ser como Dios, sin Dios. No quieren negarse a sí mismos para servir a los demás. Entonces, primeramente, nos comenta el Papa León XIII, si quieren repasar la enseñanza, que lean la encíclica Rerum Novar, que estudiamos hace unos meses. Y dice, para solucionar este mal de la codicia sin freno, ¿verdad? Los socialistas atizando el odio de los indigentes contra los ricos, traten de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación, y también inciten una violencia contra los legítimos poseedores. Entonces, van contra la naturaleza humana, como vemos en la revelación, porque Dios hizo al hombre según su imagen y semejanza. ¿Y para qué? ¿En qué refleja la imagen y semejanza de Dios? Primeramente, por ser un ser racional, con un espíritu, con un alma racional, capaz de conocer a Dios y también de desarrollar la tecnología. Entonces, Dios le dio la tarea en el jardín, en el pariso, de labrar y desarrollar, entonces, la tierra. Y el Papa nota que según la naturaleza, la tierra no da sus frutos, al cual, de una forma ordenada. El hombre tiene que ordenar la tierra y cultivarla para que dé su fruto. Entonces, si el hombre lo hace, ya le pertenece, porque es su labor, es lo que gana de la tierra, y por ende es parte de su derecho, según la ley natural y según la ley divina. Entonces, y además, no podemos hablar de, no podemos pensar que la desigualdad que hay en las clases sociales y en la naturaleza humana es injusta, porque, obviamente, puede haber una desigualdad injusta, pero también hay la bendita desigualdad que es el principio de armonía, de belleza, y de la mutua cooperación en la caridad cristiana. Nota pues al Papa. Establezcase, por tanto, en primer lugar, que debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Y hay por, y los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias. ¿No son iguales? Los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas, y de la inevitable diferencia de estas cosas, brota espontáneamente la diferencia de fortunas, ¿no? Y de, así, debido a los talentos distintos de los hombres. Y además, dice que esa es una cosa buena, porque es mal capital en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra. Es lo más cierto que como en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, de donde surge aquella proporcionada disposición que justamente podría se llamar armonía, así ha respuesto la naturaleza que, en la sociedad humana, dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se ajustan para lograr el equilibrio, y ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo ni el trabajo sin el capital. El acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas. Entonces, es un error del socialismo pensar que van a acabar con las diferencias de las clases sociales, que brotan naturalmente de nuestras diferencias naturales humanas. Entonces, este socialismo que ya se ha plantado, ¿verdad?, de nuevo por Sudamérica, también en muchos países en Europa, entonces también ha intentado infiltrar la Iglesia Católica, como mencionó el Papa XI, un socialismo cristiano que es una contradicción. Y, en tiempos más modernos, y especialmente en Latinoamérica, hemos visto esta manifestación de la teología de la liberación. Entonces, es una forma marxista con un disfraz, pues una política marxista con un disfraz cristiano, tratando de buscar razones teológicas, diciendo que, por ejemplo, que el reino de Dios consiste en simplemente extender, pues en el orden político y económico, la justicia social. Que la misa, entonces, es un momento como para animar a la gente, más bien incitar ese sentido de lucha y de odio en contra de las otras clases sociales, entonces, para que se enojen y luchen, entonces, para sus fines políticos. Y también, entonces, es la herejía, digamos, de horizontalismo y engendra, por fin, pues la violencia, ¿no? Ustedes saben, en esto limitan y siguen con la misma dinámica del comunismo, que es responsable por alrededor de cien millón de muertes en el siglo pasado. Esos son, según los estudios científicos, ¿no? Cien millones de personas han muerto por causa del comunismo, esa revolución, así siempre, sangriente. Entonces, dice, la iglesia, entonces, condenó, pues, esa herejía. Entonces, en su encíclica Libertatis Nuncius en 1984, explicando en qué aspectos está mal. Pero podemos ver, y para que sea un tema práctico para todos nosotros, la esencia de este error es la esencia de los demás de tantas herejías más, que es el naturalismo, ¿verdad? Desde Lucifer, quien quiso ser como Dios sin Dios, igual a Daniela, que por envidia, entonces, pecaron, buscando la felicidad, en una criatura, en un bien material. Luego, pues, de los judíos que rechazaron a Cristo, también, ¿qué es lo que querían? Lo mismo que quieren los socialistas, y esto es de la teología de la liberación, pues, un rey mesiánico para este mundo, que van a librar a los judíos de sus ofresores romanos paganos, ¿no? Entonces, y por eso, cuando el Señor no se presentó como rey de este mundo, lo rechazaron. Y también, como vemos en la mazonería, en la encíclica de Humanum Genus de León 13, entonces, explica que la esencia de su error es naturalismo, es subordinar a Dios y a su iglesia al hombre. Entonces, la iglesia solo es útil en cuanto sirva, pues, a fines humanos. Y no es el hombre que está hecho para, pues, la gloria de Dios, a la cual llega a través de la iglesia. Entonces, y él menciona en esa encíclica que son ellos responsables por esta guerra en contra de la cristiandad y también por el comunismo y socialismo. Entonces, ¿qué son los errores por fin de esta teología de liberación, de este disfraz católico que se pone al socialismo? Entonces, pues, tomando el ejemplo de nuestro Señor que siendo rico se hizo pobre y aunque era de la familia noble de David, real, la casa real de David, entonces, quiso nacer y vivir como pobre. Entonces, y anuncia su evangelio diciendo, bienaventurados son los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nótense que no dice que bienaventurados son los pobres, sino los pobres de espíritu, la cual espíritu de pobreza se encuentra entre ricos. Por ejemplo, mañana tenemos la fiesta de San Enrique emperador, quien pues era encargado de todo un imperio y, sin embargo, vivió con un espíritu de pobreza. Él escuchó en un sueño profético que dentro de ocho y pensaba que iba a morir en ocho días. Entonces, se preparó para la muerte pasados ocho días, entonces, se siguió preparándose para ocho semanas, luego ocho meses, luego ocho años, al fin de los cuales recibió la noticia que iba a ser emperador. Pero así manejó su imperio, siempre ante sus ojos, teniendo ante sus ojos la muerte, sabiendo que mañana iba a rendir cuentas a Dios y que no iba a llevar nada de este mundo consigo. Entonces, así vivió con un espíritu de pobreza, igual como San Fernando de España, San Luis re de Francia, San Isabel de Hungría, de Portugal, como muchos reyes y nobles, que en vez de simplemente regalar sus bienes a los pobres, como les correspondía de la clase noble, a la cual les obliga la caridad cristiana, según la frase, la nobleza obliga. Entonces, ellos utilizaron sus bienes para crear una sociedad cristiana con instituciones de educación y de digno trabajo para ennoblecer a la gente, para que tuvieran un trabajo y una forma de vivir como hijos de Dios. Entonces, dejando, obviamente, conservando su herencia, pero así para multiplicar sus talentos para el bien común de los demás. Igual, pues hay pobres, totalmente pobres, que no tienen al espíritu de pobreza, que viven con la misma codicia de buscar su felicidad no más en tener más bienes materiales, que caen en pecados de robo, etc., y que viven infelices por la falta del espíritu de pobreza. Entonces, acuérdense de él, a veces hacen la objeción de los hechos de los apóstoles, notando como los apóstoles exigieron de la primera comunidad cristiana en Jerusalén que vendieran todos sus bienes y que les dieran al colegio apostólico. Entonces, ¿por qué insistieron en una forma comunista de vivir? No. Entonces, en el primer siglo, el Señor había profetizado antes de que pasara esta generación, entonces, Jerusalén será destruido. y el quedarse con los bienes materiales como propiedad privada era una negación implícita de esta profecía. Se consideraba como una herejía que negaba lo que dijo el Señor. Entonces, por eso insistieron en eso. Y además, cuando hablan de la opción preferencial por los pobres, que recuerden las palabras de Juan Pablo II, quien dijo, si la iglesia hace suya la opción preferencial por los pobres, que vienen en primer lugar para las limosnas, si uno ya ha atendido bien a su propia casa y a los suyos, dice, una opción preferencial, nótese, no por lo tanto una opción exclusiva o excluyente, porque el mensaje de la salvación está destinado a todos. Entonces, los de la teología de liberación quieren que sea, no es una iglesia solamente de los pobres, ¿no? Entonces, por fin, es la subordinación del evangelio a la justicia social en el sentido político-económico, que termina engendrando la misma codicia entre los pobres, que es, como nos dice la palabra de Dios, la causa de todos los males. Y vemos que el Señor no vino a rescatar ni a su propio pueblo, ¿no? Que estaba oprimido en ese momento por los romanos, sino quiso establecer la ley de caridad que iba a convertir a todas las gentes, a todas las naciones, y establecer lo que vimos por fin con la conversión de Constantino, la cristiandad, donde hace los gobernantes y los nobles ponen en práctica la caridad cristiana. Y además, notamos que el Señor tampoco vino para quitarnos todos nuestros sufrimientos, que el sufrimiento es salvífico, entonces es para nuestra redención y santificación. Acuérdense que era la penitencia que dio Dios a Adán para que se santificara con sudor y entre espinas. Así nos enseña a no vivir para este mundo. Entonces, ¿y cuántos santos han renunciado a sus bienes para ser más felices? Es más, cuantitíceles para el rico entrar en el reino de los cielos, mientras los que viven con una sencillez y pobreza de espíritu, pues serán los más ricos en el cielo. Y además, nos menciona el Papa en otra encíclica que les recomiendo libertad, entonces sobre la libertad, que la libertad, aunque es un bien natural, entonces en ella no consiste la felicidad, porque la libertad implica todavía una imperfección, a saber, la capacidad de pecar y de perder pues el fin del hombre que es la vida eterna. Entonces, dice que nos recuerda de la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, que es solo por conocer y practicar la verdad que vamos a tener la verdadera libertad de espíritu, de la cual nos habla hoy pues el apóstol, que es la libertad, la liberación de nuestros pecados. En eso consiste la felicidad del hombre. Entonces, por eso, el apóstol puede decir, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No les incita a la rebeldía, sino a santificarse según su, en su estado social, sabiendo que no necesitan más poder para ser felices, sino necesitan más virtud. Obviamente, podemos enfrentar y luchar contra las injusticias, obviamente buscando siempre las formas más justas y pacíficas, ¿verdad? Pero por fin, recordemos que nuestra salvación, nuestra felicidad, no depende tal cual de bienes materiales. Por eso, el apóstol dice, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseiéndolo todo. Y el Papa, por fin, nos da la solución, ¿verdad?, para estas cuestiones sociales, diciendo que lo que necesitamos son gobiernos con más fe y con más caridad. Dice, ya que la ansiada solución se ha de esperar principalmente de una gran efusión de la caridad, de la caridad cristiana, entendemos, que compendía en sí toda la ley del Evangelio y que dispuesta en todo momento a entregarse por el bien de los demás es el antítolo más seguro contra la insolvencia y al egoísmo del mundo y cuyos rasgos y grados divinos expresó el apóstol San Pablo en estas palabras, la caridad es paciente, es benigna, no se aferra a lo que es suyo, lo sufre todo y lo soporta todo. Así entonces, nuestra liberación por fin consiste en ser pues libres al pecado, de hacernos siervos de Dios, de quien es el único que satisface nuestro corazón inquieto y a quien solo podemos poseer no en este valle de lágrimas sino solamente en el reino de los cielos y así sea. María Madre de gracia, Madre de misericordia, gracias.